No importa el color que tengas serás bienvenido No importa el color que veas serás percibido No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas Lo que importa es que por fin estás aquí Porque aquí no hay más fronteras Esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido Como están, muy buenas noches, qué gusto saludarle Estar nuevamente con ustedes, gracias por acompañarnos Qué lluviecita la que hemos tenido esta tarde en la ciudad de La Paz Aproximadamente 14 horas con 15 minutos Una tremenda lluvia, una granizada que de inmediato pues arrebató a todos Miren cómo quedó esto en 10 minutos 15 minutos en otros lados porque la lluvia se extendía Iba por todos los lugares Y después una especie de riada Esto ya por la zona sur Por San Pedro, por Sopocachi El centro de la ciudad ni le cuento Terrible, la gente corría, se escapaba Con paraguas y todo Trataba de meterse en cualquier lugar Para tratar de permanecer sano y salvo En La Paz nos ha quedado todavía ese temor de lo que pasó Un febrero de hace bastantes años atrás, del 2002 Terrible fue ese febrero No queremos volver a tener algo así La verdad es que cuando llueve en la ciudad de La Paz Llueve en serio y es para correr Bueno, con esas imágenes Nos vamos a conocer las cinco noticias destacadas de la jornada La señora está inconsciente en este momento Querían que firme la orden de aprehensión Me ha dado una fotocopia que no es absolutamente nada legal Asimismo el abogado de Fuentes aseguró que en las próximas horas Tramitará una acción de libertad para que su defendida pueda defenderse en libertad Al admitir el Tribunal Constitucional Este recurso de directo en nulidad También suspende la competencia de las autoridades recurridas Para este caso concreto Por lo cual esta ley tampoco podrá ser promulgada Por la Presidenta del Senado Con 1200 hectáreas Entonces se está haciendo las sumatorias Se está legando con inmuebles, departamentos, casas En una de las primeras casas que ustedes han podido haber visto Ya salió en el red El 40% de los candidatos observados entregó una documentación El otro 60% no lo entregó Por lo tanto ese 60% ha quedado ya Es un número alto Así es, ha quedado inhabilitado Y el Tribunal Supremo Electoral empezará el análisis de la documentación De este 40% de los candidatos que entregaron documentos complementarios El señor Helio Montes Chávez fue alejado del cargo de gerente general Por asimuir atribuciones excluidas de su cargo Y no cumplir los principios y normas del gobierno corporativo Comenzando ya nos ponemos en contacto directo con nuestra compañera Marcela Zuleta del Sucre A ver, la noticia del día Y es que el Tribunal Constitucional ha admitido La acción de nulidad contra la ley de impunidad Estamos ya con Marcela Zuleta que conversa con el doctor Paul Franco ¿Cómo estás Marcela? Muy buenas noches Adelante Vamos a escuchar lo que dice justamente el doctor Franco ¿Cómo estás Miriam? Muy buenas noches Nos encontramos junto al presidente del Tribunal Constitucional El doctor Paul Franco Para hablar de la admisión de esta formulación de la ley de derechos humanos Doctor, se ha admitido la misma en sala plena ¿Cuál es la explicación al respecto? Muy buenas noches Un saludo cordial, ahora 23 Como usted lo ha mencionado El Tribunal Constitucional Plurinacional A través de su comisión de admisión Ha procedido a la admisión de la consulta Formulada con relación al proyecto de ley Sobre cumplimiento de derechos humanos En consecuencia a partir de la admisión Queda suspendido cualquier tratamiento que pueda realizarse Con relación a dicha ley Hasta que la sala plena de este alto tribunal No se ha permitido la incompatibilidad o la inconstitucionalidad del mismo ¿Qué permite al Ejecutivo y también al Legislativo? Bueno, en realidad lo que vamos a hacer como Tribunal Constitucional Es ejercer un control previo de constitucionalidad Para verificar si existe compatibilidad o no con la Constitución Con relación a todos los preceptos legales que están contenidos en dicho proyecto Es decir, entonces la Presidenta tiene ahora la presión De alguna manera rechazar esta formulación que se ha dado en un momento dado en el centro En realidad el efecto de la consulta Simple y llanamente es paralizar el tratamiento del proyecto de ley En el estadio que se encuentre Hasta que emerja el pronunciamiento por parte de la sala plena de este tribunal Muchas gracias El agradecido soy yo La explicación del Presidente del Tribunal Constitucional Provincial, Miriam Amigos de la Hora 23 Respecto a esta admisión que se ha dado de la promulgación de la Ley de Derechos Humanos Retorno contigo Muy bien, muchísimas gracias Esto para que quede claro No podrá ser esta ley promulgada justamente en la Asamblea Legislativa Muchas gracias Continuamos Esperar tanto tiempo eres bienvenido No pasaron ni tres meses en Entel Y estamos ya confrontando serias denuncias de irregularidades El pasado fin de semana se había anticipado que Luis Franco iba a asumir como nuevo gerente general de Entel Sorpresa, que fue lo que pasó Vamos a conversar en este momento con el Ministro de Obras Públicas, Don Iván Arias Muy buenas noches, bienvenido como siempre a Hora 23 Un gusto estar en Hora 23 También tenemos contacto ya telefónico con el Presidente del Directorio de Entel, Don Ivo Blasisevic A quien también saludamos Muy buenas noches, bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer estar ahí Evidentemente este es un momento, me imagino, muy desagradable para ustedes Especialmente para el Ministro Arias Para usted también como Presidente del Directorio de Entel Me permite Ministro, voy a hablar un momentito con Don Ivo para ver qué es lo que ha pasado Cuando comenzó a darse cuenta de las irregularidades que estaba cometiendo Helio Montes Con mucho gusto, yo quiero agradecer al Ministro en primera instancia Porque en su visión ha creado y ha invitado a un grupo de profesionales y empresarios A conformar un directorio que pueda ayudar Y la consigna ha sido ayudar a transparentar la empresa Y la empresa de los bolivianos y traer este granito de arena Para tratar de hacer bien las cosas en este corto tiempo Así que hemos aceptado esa invitación del Ministro Y nos hemos constituido el 6 de febrero Cuando constituíamos la directiva y empezamos a operar Desde ese momento pedimos al señor Helio que nos haga una explicación De cómo venía la empresa para conocimiento de todos los directores Y ya pudimos percibir algunas acciones que él Y algunas atribuciones que se había tomado a él Que competían directamente al directorio Y eso nos empezó a preocupar muchísimo Y vimos que no había una observación De un manejo responsable del gobierno corporativo Y es por ello que tratándose de que estaba en el día 84 de su gestión Decidimos retirarle la confianza del directorio Y sugerimos al Ministro la contratación de una persona más íntegra y más idónea Porque empezamos a ver indicios de lo que hoy lamentablemente nos preocupa a todos Ahora bien, cuando ustedes se dieron cuenta de estas irregularidades Nosotros nos habíamos enterado también como prensa De que anteriormente otro funcionario de Entelía había estado avisando De este tipo de manejo irregular de dinero por parte del señor Montes Sí, así es Pero mira, sabemos que hay muchos fake news Sabemos que estamos viviendo un momento electoral Con lo cual tenemos que ser también muy cautos Y dar el beneficio de la duda Y en principio quisimos creer que el señor Enío Tenía un comportamiento adecuado Pero luego ordenamos inmediatamente las investigaciones Y empezamos a darnos cuenta que no era así Y creo que hemos actuado salvando y protegiendo los intereses de Entel En principio separándolo a él Y bueno, hoy vemos que él ha tenido algunos malos manejos Afortunadamente también en algunos casos como ese auspicio Corredor automovilístico Lo hemos logrado parar, ese desembolso no se ha hecho Y estamos tomando todos los recaudos e instruyendo a la gerencia Para que tome todos los recaudos para recuperar esos dineros Y también para procesar en las vías que sean necesarias a los responsables Él en una publicación, el señor Montes En una publicación a través del Twitter, si no me equivoco Había señalado de que el auspicio a Happy Peredo Fue por 16 mil dólares y no por 160 mil como se había publicado ¿Cuál es la verdad en torno a esto? Creo que son 160 mil definitivamente Pero no se dio ese dinero Ese dinero no ha salido de Entel afortunadamente Con lo cual los intereses de la compañía están protegidos Bien, en la época del señor Coca También se daba auspicio a deportistas y a quienes consideraban Pero nunca por ese monto Jamás por ese monto No, y es bueno que toque el tema Porque en realidad Y cualquier auspicio o donación Que tenga un monto considerable Debe ser aprobada por el directorio Y el gerente tiene que hacer una explicación De los motivos, los alcances Entendemos que Entel es una empresa que tiene responsabilidad social Tiene que seguir teniéndola Pero tiene que tener criterios de impacto Y de interés nacional Para que podamos aprobar esas donaciones Y que sean transparentes absolutamente Por supuesto En el caso de esta donación O este intento de auspicio Digamos al corredor Él habló con el directorio ¿Les participó de la decisión de darle este auspicio? Nos enteramos por las redes sociales Nos enteramos por la prensa Y inmediatamente hicimos una investigación Y gracias a ella es que logramos pararla Como deficiación Nunca nos había pedido permiso Y bueno, eso muestra la actitud que tuvo Él hacia el directorio Y hacia la empresa Muy bien Usted también ha debido enterarse Y quiero que usted me confirme por favor Señor Blasisevich Si es que es verdad que él alquilaba Una avioneta para viajar los viernes de semana A Santa Cruz ¿Cómo se han dado cuenta recién Cuando ya casi han pasado tres meses? Nuestro directorio recién ha tomado posesión El 6 de febrero Como le menciono Entonces lo que ha sucedido antes No lo conocíamos ¿Me permite por favor? Voy a conversar con el ministro en este momento Ministro Me imagino que este ha sido un colerón muy grande para usted Enterarse de lo que ha pasado Usted lo ha presentado personalmente al señor Montes ¿No es cierto? Claro, él fue posesionado El señor Montes fue posesionado A principios de... El 16 de noviembre El 16 de noviembre, mejor dicho Cuando estaba todavía el ministro Hierco Núñez Luego cuando estuve yo Continuó Con él mismo hicimos las denuncias Sobre la caja chica Exacto Se ganó nuestra confianza Y nosotros dijimos adelante ¿No? Pero ya empezaron a llegar indicios Indicios Como bien dice el señor Blasicevic Hay mucho fake news Por ejemplo Nos llegó una que fue la primera cosa que investigamos De que él se habría subido su salario de 30 mil a 100 mil Averiguamos si no era cierto O sea, un fake news que no... Que no es... Que no era correcto Él seguía manteniendo Y luego pasó el tiempo Y empezamos a recibir más cosas Y empezamos a averiguar igual Y es ahí que le pedimos su renuncia Y él no quiso renunciar Porque nos dijo que los Montes nunca renuncian Y es por eso que ya teníamos constituido El directorio Y es que ahí que el directorio Al ser informado de estos indicios de irregularidades Como por ejemplo lo que dice el señor Blasicevic El uso de avionetas El pago de... Los hoteles de cinco estrellas O de... Sí, sí, sí O de por ejemplo grupos de seguridad excesivos Es que el directorio le pidió un informe Y el señor no supo justificar Estaba lo de los auspicios El tema de los auspicios Por ejemplo No es que esté mal El problema es cuál es el criterio Porque a usted le doy más o le doy menos Y él sabía Estaba muy informado De que en este gobierno Y especialmente en esta parte del ministerio Que está a mi cargo No íbamos a aceptar ningún acto irregular Y ahí empezaron las sospechas Y es por eso que se posesió Se buscó posicionar un directorio Con una alta calidad moral Y es este directorio que se le informó Y este directorio tomó la determinación De relevarlo De sacarlo del cargo Y el señor pues lejos de reconocer Sus errores de gerencia corporativa Sus excesos Prefirió salir por el Twitter A los cuales nosotros no contestamos Fíjense El señor Coca Que ahora nos quieren comparar Yo entiendo Yo Estamos en tiempos casi electorales Y gente del MAS quiere hacer fiesta de locos con esto El señor Coca Estuvo en Tel Desde el año 2013 hasta el año 2019 Y no vi ningún diputado del MAS Ningún diputado del MAS Que le pida rendición de informes Nosotros estamos Menos de Yo en mi cargo Estoy apenas 60 días Y inmediatamente hemos detectado Una irregularidad Estamos tomando medidas Porque Tampoco podemos ser responsables Hemos encontrado suficientes indicios Y vamos a Hemos pedido su cambio Y vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Porque Están todos los procesos Que tenemos que hacer Ya estamos con Investigaciones económicas Estamos también Con temas referidos A Ver la posibilidad De llevar Y a Levantar rápidamente Un Un caso penal Para llevarlo a la fiscalía Y si corresponde Pues Será pedir Su extradición A nivel internacional Lo que quiero Que la población No dude Tenemos claridad De lo que queremos Queremos dignificar La función pública Y no es el gobierno Es un señor Que no entendió Que su rol Era diferente Que en este gobierno Y en esta etapa Tenemos que dar un mensaje Diferente al país Ministro Tengo varias preguntas Que hacerle Por ejemplo A ver ¿Quién colocó ¿Quién ha recomendado Al señor Montes Para que ocupe La gerencia general De Entel? No tengo evidencia De quién recomendó Lo cierto es que fue Decidado O sea Yo no ¿Quién lo decidió? No puedo meter aquí Lo designó Pues el ministro Yerco Núñez Pero fue una designación En base a un currículum Basado básicamente En su conocimiento De las telecomunicaciones O sea Aquí en este campo Se necesitaba En un primer momento Poner gente especializada En eso Y él Tiene el currículum Las personas Que le caen bien Y le caen mal Dicen Es un hombre preparado Este fue un primer criterio Que Primo Para su nombramiento Luego ya empezaron A aparecer Y ahí Los problemas De gestión Porque usted puede ser Técnicamente muy calificado Pero no tener idea De cómo se administra Una empresa pública Porque una cosa privada Es diferente Entonces Ahí empezaron A aparecer Ya los primeros Las primeras alarmas Hasta que decidimos Tomar esta decisión Y el directorio En menos de una semana Hoy estamos a jueves 13 El jueves 6 Se posicionó Y el día lunes Ya estábamos nosotros Con un nuevo director Exactamente Con un nuevo gerente Nuevo gerente Ahora Yo No entiendo Si sabían De todas Estas irregularidades Que ha cometido Porque ya se está hablando De malversación De recursos ¿No es cierto? ¿Cómo han dejado Que él se vaya? Tenemos que Yo estamos Acostumbrados Mucho al estilo Del más Que lo agarran A usted Inmediatamente Ahí pues El debido proceso La gente Que pide Que actuemos Violando las normas Para saltarnos El proceso Después es la primera Que nos critica Que este es un gobierno Que no respeta Los derechos Que viola Los derechos Entonces Hay procesos Hay pasos Que estamos dando Y no se preocupe Si tenemos que Pedir su extradición La vamos a hacer Si el señor No se presenta A declarar Cuando se lo cite Por supuesto Hay procesos Pero yo pido Somos duros Pero respetuosos De la ley Aquí no podemos Nosotros mañana Agarrarle Como ocurría Antes Ante la mínima sospecha Se lo metía Al preso Y tenía gente Hemos tenido gente Que está presa Años Por favor Nosotros somos duros Claros Pero tenemos que Respetar el debido proceso Muy bien Ahora Que llamativo es Cuando vino con usted Y habló de que Entel era la caja chica Del más Ahora como la población Lo dice Porque usted lo debe Estar viendo también En las redes sociales Era la caja chica De Montes Entel Con todos estos Pagos Excesivos Lo que ha estado Gastando en hoteles Los aviones Señor Blasisevich Se habla de que Ha pagado Finiquitos A las personas Que él había colocado Se está hablando De una cantidad De 13 personas Que habrían cobrado Un finiquito Bastante elevado ¿Qué va a pasar Con ellos? Que vamos Se ha instruido Desde el directorio De manera unánime Con carácter De urgencia El gerente Lleve adelante Los procesos Por supuesto Junto con el equipo Legalmente Y podamos iniciar Los procesos Que correspondan Y luego Recuperar Esos dineros Por supuesto Ahora El señor Montes Ha señalado De que su pecado Ha sido Querer hacer Las cosas bien ¿Qué opina usted De esto? Que no Por favor Las cosas bien No se hacen así Las cosas bien Se hacen con transparencia Las cosas bien Se hacen Ahorrando costos Las cosas bien Se hacen Pensando en institución Pensando en Bolivia Y no pensando En gastos Dispendiosos Que no son necesarios Le agradezco mucho Por haber conversado Con nosotros Entendemos muy bien El malestar Que están viviendo En este momento En la empresa ¿Qué va a pasar Con esa parte De que habían aumentado Para refrigerios Y otros gastos? Estamos revisando Todo lo que ha hecho El señor Emilio Estamos investigando Todo lo que nos parezca Excesivo Lo que nos parezca Que no corresponde O lo que eleve Nuestros costos Y nos haga Menos retables Va a volver a ser Como era antes Y incluso Vemos oportunidades De ahorros Vemos oportunidades De crecimiento Queremos hacer Una buena gestión Y queremos llevar A recuperar El sitial De la empresa Líder de Bolivia En comunicaciones Y lo vamos a hacer Lamentable Lamentamos muchísimo Haber llegado En este momento Vivir este impase Pero creo que también Hemos actuado A tiempo Y vamos a corregir Estas deficiencias Desafortunadamente Es muy triste Este evento Para nosotros Para los bolivianos Por supuesto Pero vamos a recuperar La confianza Lo último Que le consulto Señor Vlasicevich ¿Qué le ha dicho Usted A todo el personal De Intel? Porque evidentemente Este ha sido Un sacudón brutal No tengo yo La oportunidad De hablar Con el personal Porque nuestro rol Como directores No es operativo Esa es una labor Tercerente Sería bueno Que ahora pueda hablar Con ellos Si usted quiere Aprovechar este momento Adelante por favor Si no Yo muchísimas gracias Y es una excelente Oportunidad Para decirles a todos Que si algo Podemos contribuir Sin duda Ha de ser De limpiar la casa De hacer de Intel Una entidad Eficiente Una entidad Moderna De consolidar El liderazgo Que tiene De hacer que el internet Sea mejor Y más barato Para más bolivianos Y que podamos Definitivamente Consolidarnos En el mercado Boliviano Y en Y en Latinoamérica Lo vamos a hacer Y Lamento Lo que estamos viviendo Pero vamos a superar Esta etapa Sin duda Muy bien Gracias Gracias por haber Hablado con nosotros Don Ivo Presidente Del directorio De Intel Me quedo conversando Con el ministro Arias Porque todavía Tengo algunas consultas Que hacerle Ministro El tema de Boa Por ejemplo ¿Qué está pasando Con Boa ahora? Terminaremos Terminamos con Intel Porque Terminamos con Intel No hay problema O sea Quiero simplemente decir Que precisamente Usted está Que le planteaba El señor Presidente Del directorio Nosotros El día lunes Como ministerio Vamos a tener Una reunión Al mediodía Con todo el personal De la oficina central De De Intel Porque Lo peor Que podemos hacer Es involucrar A todos los empleados Exactamente Lo peor Lo peor que podemos hacer Es Estigmatizar Durante este tiempo Y tengo que reconocer Hemos intentado Que Intel Realmente se posicione Como una empresa Que ofrezca servicios El internet gratuito En colegios Pero también tengo que reconocer Que quizás Estuvimos Al lado de un señor Que vendía humo Al lado de un señor Que era capaz De denunciar Al gobierno anterior Que era capaz De descubrir Errores de anterior Pero que No se los aplicaba A sí mismo Entonces vamos a tener Una acción corporativa Una acción Hacia el personal Porque De eso se trata De poner que la empresa Esté empoderada Exacto Y todos los Vuelvo a reiterar Todos los temas Que tengan que ver Hay una orden Explícita A través del directorio He pedido Que haga una investigación De todos los movimientos Económicos Administrativos Y financieros Que ha tomado El señor Ha realizado El señor Elio Desde el día Que ingresó Eso Hay un plazo Para presentar Y vamos a tener Vamos a transparentar Como una medida Primera medida Que vamos a tener Es que todos los contratos Todos los contratos Van a ser Transparentados Y van a ser públicos No va a haber Oscuridad En los contratos Que se van a hacer De aquí a futuro Todos los contratos Van a estar En una web Publicados Y saber los costos Y saber quién es Partícipe Es lo primero Que he pedido El directorio Y en realidad Eso es lo que ya Teníamos que haber hecho Pero en este intento De transparentar Primero por casa Nos hemos encontrado Con estas irregularidades Y le agradezco mucho Por haber conversado Con nosotros Ya no nos queda tiempo Para poder conversar De boa Pero le pido por favor Que los próximos días Si podamos sentarnos Y hablar con relación A lo que está pasando Con la empresa aérea ¿Le parece ministro? Todo Usted sabe Este ministro Es muy abierto Allá donde comete error Acepta su error No es No Yo no me escapo No me escapo Soy un ministro Que está dispuesto A dar la cara En todo Y le diré Boa No está mal Tiene problemas Pero no está mal Vamos a ir adelante Gracias por lo que acaba De señalar Y muy buenas noches Muchísimas gracias Muy buenas noches Pausa por favor Enseguida tenemos más No importa De donde vengas Serás bienvenido No importa En qué lengua Hables Serás entendido No importa Si vienes Solo traes En las últimas horas Se han conocido Noticias importantes Que tienen que ver Con el que hacer Judicial Policial E investigativo La señora Dora Vallejos Ha quedado Aprendida Voy a aclarar A la opinión pública Que yo soy inocente Y lo voy a demostrar Que soy inocente De todo lo que se me acusa Nosotros obviamente Esperamos de que la justicia Puede actuar Con toda la contundencia Y entendemos Que esta es la punta Del novillo Para poder Demostrar Toda la articulación En torno A la protección Que brindaba El movimiento socialismo A operaciones ilegales En torno al narcotráfico Y obviamente La vinculación Para que una persona Pueda hacer crecer Su patrimonio De esta manera Tan desproporcional Por respeto Al señor juez Que conocerá Este proceso Será él el primero Que sepa Toda la hermenéutica Y la forma de trabajo De la señora Dora Vallejos Puesta a conocimiento De la suscrita El secuestro De una caja fuerte Inclusive De una de las propiedades De la localidad De Yapacaní Oportunamente Será aperturada También esta caja fuerte Para verificar Que tipo de contenido Si es dinero O si son documentos Anoche al finalizar La jornada Y han sido trasladados Tres vehículos De alto valor También A dependencias policiales Para hacer Las investigaciones Que conozco Yo tengo información De que habría tenido Un grado De relación directa Incluso con el señor Cáceres Ex ministro Ex Sar antidroga Como también La participación Con el mismo Ministro de gobierno Ese entonces Carlos Romero Y otras autoridades De más alto nivel Del MAS El hecho De que se comenta De que ella Ha sido militante Del movimiento Socialismo El MAS Tiene más De un millón De militantes Por lo tanto Eso no tiene Nada que ver Con lo que La señora Puede hacer Los delitos Son netamente Personales Y al fiscal Ha determinado En la declaración De la señora Dora Vallejos Ella se ha obtenido A declarar Ha agarrado Su derecho Constitucional Al silencio Y la investigación Continuará El proceso Que diste El fiscal Estoy acompañada Del ministro De justicia Y transparencia Don Álvaro Coimbra Bienvenido Un placer Para mí A ver La señora Dora Vallejos Dijo Soy inocente De todo lo que Se me acusa ¿De qué Se le está acusando? Bueno En primera instancia Nosotros Iniciamos Investigaciones Sobre este caso Porque recibimos Denuncias De pobladores De la zona De San Carlos Buenretiro Y Apacaní Luego de que Se ve el MAS Mucha gente Está empezando A denunciar Muchas cosas Irregulares Que ha visto Los últimos 14 años Estas personas Nos manifiestan Que primero Esta señora Compró Muchas tierras Rural En esta área Lo primero Que les llamó La atención Porque además Mucha gente Dejó de trabajar En esa zona Mucha gente Vive De vaquear De vaquear Del tema Agrícola Y esta señora Cuando compró Estas estancias Dejó Y paralizó Muchas actividades En estas estancias Posteriormente Estas personas Denuncian Que había movimientos Demasiado raros Con temas De avionetas Y aviones Que entraban Y salían Que no era frecuente Porque En estas zonas Existen carreteras Existen los Los accesos Y no es como En zonas Por ejemplo El Beni Donde nos llueve Seis meses Y seis meses Tienes que usar Avioneta Para entrar A las estancias Nosotros Iniciamos Una investigación Porque además Coincidentemente Todavía no se ha demostrado Pero se está investigando Uno de los pilotos Del narco Y es Apelida Blas Vallejos Blas que es Vallejos Y esta señora Se la empieza A vincular Por ahí Los mismos Pobladores Manifiestan Las denuncias Que realizan A la representación De Santa Cruz Que además A estas estancias Sobre todo La Yapacaní Iban Exfuncionarios Públicos Del gobierno Anterior Entre ellos El ministro Carlos Romero Ellos lo establecen Así Nosotros Iniciamos Una investigación A través del Ministerio Sobre Primero Los movimientos Económicos De esta señora Para establecer De donde Vendría Su fortuna Nos llama La poderosamente La atención Que ella Hace ocho años No tenía Ningún bien Inscrito Hoy tiene 47 estancias Ganaderas Agrícolas Tiene 19 vehículos A su nombre Tiene una cuenta De tres millones Y medio De dólares De ella De ella Tiene otra cuenta De 40 millones De bolivianos Justo cuando Tomás Monasterio Sale a A denunciar Esto Ella hace Retiro De bancos En Yapacaní El banco Mercantil Y otros bancos Donde retira En una Más de un millón De bolivianos Además de eso Tiene inmuebles ¿No? Ustedes han visto Los inmuebles A los que Ya El ministerio Público Y la policía Han entrado Han hecho allanamientos Secuestros Embargos Inmuebles valorados En más de dos millones De dólares La historia De la señora Cuenta que antes Ella vendía Refresco Y empanadas En la carretera O sea Es demasiado Llamativo ¿No? O sea No podemos Nosotros En siete años Amasaron una fortuna Tan grande Es imposible ¿No? Al menos que esta señora Sea un genio De los negocios Y bueno Habrá que premiarla Si es así Y habrá que No sé Decirle cuál es La Preguntarle Cuál es La receta ¿No? ¿Y de cómo ustedes Decidieron averiguar Su movimiento financiero? ¿Por la denuncia De los De los colonos De que estaba Comprando terrenos? Sí Porque A ver Ellos nos dicen Investigan esto Nosotros Si podemos realizar Está dentro De nuestras competencias Tenemos Los mecanismos Jurídicos Para hacerlo Sin entrar A ningún tipo De acusación Pero estos Indicios Nos sirvieron Para plantear Al ministerio Público La denuncia Pedir al Ministerio Gobierno Cuadjuve Con la investigación Fue un trabajo Más o menos De 15 días Que realizamos Junto al ministerio Público Y al ministerio De gobierno Porque obviamente La UIF Con la que también Hemos cruzado La información Nos estableció Que hay un crecimiento Económico Muy grande De esta señora Y además Miriam Lo que llama La atención Es que cuando Nosotros Las personas Comunes Y corrientes Vamos a depositar 5 mil dólares 10 mil dólares De cualquier transacción Que hagamos Nos hacen Llenar declaraciones Juradas O sea Le preguntan mínimamente De qué es Y para qué Es todo Un movimiento Y en estos 14 años Esta señora Ha movido Mucho dinero Tiene muchos inmuebles Y no ha llamado La atención A nadie Y no le preguntaron Cuando le hacía Esos depósitos No están No están No están O sea A nosotros Por eso Nos llama la atención De que esto No haya saltado Antes Por eso es que Bien lo decía Tomás Que esto es La punta del ovillo Porque A ver Para nadie Es desconocido Miriam Y nosotros Cuando éramos parlamentarios Lo hemos denunciado En su momento El narcotráfico Que sobre todo Se encuentra En el Beni Y el Santa Cruz Tenía dos padrinos Un padrino Es Carlos Romero El de Santa Cruz Y el otro padrino Era Juan Ramón Quintana Y nosotros Como parlamentarios Lo hemos denunciado Esto O sea Esto no es nuevo Obviamente Que en ese momento Ellos tenían Toda la impunidad Ellos manejaban Todo Ahí están Los clanes ¿No? En el Beni Que ojalá Nosotros tengamos La capacidad Técnica La capacidad De la policía Y la capacidad Para terminar Con esto Lo estamos haciendo Hasta el momento Creo Que el Ministerio De Gobierno Está haciendo Un extraordinario Trabajo Con toda La lucha frontal Al ser narcotráfico Pero a ver Para nadie Es desconocido Que la droga Se la compra En el Perú Los clanes La compran En el Perú La traen a Bolivia Algunos la cristalizan Otros no La sacan al Brasil La sacan al Paraguay El flujo migratorio De esta señora Todos sus viajes Son al Paraguay Desde que ella Empieza a amasar Su fortuna O sea Desde el 2014 Desde el 2014 2013 Y a ver La pregunta es Todo el mundo Tiene derecho a viajar Todo el mundo Sale con alguna razón La pregunta es ¿Ella puede demostrar A qué salía al Paraguay? ¿Cuáles eran sus conexiones En el Paraguay? ¿Y cómo viajaba a Paraguay? ¿Por una línea comercial? Sí, viajaba En líneas comerciales ¿Boa por ejemplo? No, Boa no va al Paraguay Iba en Amazonas En Amazonas En Amazonas Y hay otras líneas aéreas Iguales en las que tomaban conexiones Pero la pregunta es ¿A qué iba ella a Paraguay? ¿No? Ella tendrá que presentar Sus descargos ¿A qué iba a Paraguay? Tendrá también que Tumbar estos vínculos De su esposo Con una sentencia Por narcotráfico Tendrá que tumbar Los vínculos también Con el exalcalde Cronenbol Mario Cronenbol Mario Cronenbol Que también se encuentra Dentro del proceso Del exesposo De esta señora O perdón Del esposo De la señora Dora Vallejo Y bueno Ella dice He escuchado En los medios de prensa Me tienen que demostrar Que soy millonario Le estamos demostrando 47 inmuebles Le estamos demostrando 19 vehículos ¿Por qué está claro Que todos estos inmuebles Y los vehículos Están a su nombre? Están registrados a su nombre Todo está registrado a su nombre Pues eso es lo que llama Apoderazamente la atención Si no era de ella Ella tendrá que demostrar Que ella era testaferro O como comúnmente hablamos Palablanco de alguien Y la protección ¿Quién se la brindaba? Porque para moverte vos De esa manera Tan suelta De cuerpo Para comprar inmuebles Hacer esos movimientos Económicos Quiere decir Que tenías la protección De alguien Y sin que se registre Eso me llama mucho La atención Esos movimientos Que no se hayan registrado No le hayan preguntado Si quiere De dónde venía el dinero Para qué era el dinero Porque uno pone una determinada cantidad Por muy mínima que sea Se lo preguntan en el banco Si por supuesto Yo vengo de una región ganadera Cuando vos en el Beni Hacés un movimiento económico De compra, venta de ganado Tenés que declarar En algunos casos Te piden hasta el contrato De la venta del ganado La marca del ganado O sea Para todas estas transacciones Que hay desde 10 mil dólares Te piden un montón de cosas Los bancos No son más estrictos que otros Pero sí debe haber un registro Lo que nos llama la atención Que esta señora En estos últimos días Va al banco Y saca un millón de bolivianos Y no pasa nada Ahora Ella Su actividad Está como ganadera Productora de arroz Ella no tiene una actividad No, no se sabe Exactamente Qué era lo que hacía Nosotros no tenemos registrado Ninguna actividad legal Por lo menos De ella No tiene un NIT No tiene funda empresa No tiene Ningún tipo de permiso O sea Tiene las estancias Tiene todo esto Pero Seguramente Si ella tiene Va a tener que presentar Todos esos descargos Senasac Vacuna De la ganadería Pero Por lo menos En lo que nosotros Hemos podido investigar En esta primera parte No registra Ninguna actividad legal Ahora Cuando hablábamos La anterior semana Con el viceministro Melgar Él decía De que en 7 años Es imposible amasar Una fortuna De esa cantidad De 150 millones De dólares Ni siquiera Con la ganadería No Porque A ver Nosotros que venimos De una región ganadera Sabemos cuál es el multiplico En la ganadería Tener ya 3 mil cabezas De ganado Es mucho dinero Pero ni así Podés llegar A esa cantidad Poniéndole Una media De 250 dólares La cabeza Las tierras Ahí si son muy caras Las que ella ha comprado Por lo menos Deben estar En la mínima De unos 800 dólares La hectárea 1500 dólares La hectárea Son tierras muy caras Esa zona Es una Una zona muy cara ¿No? Pero el tema Más allá De que vos Podás amasar Porque puedes tener Un capital Para iniciar algo El tema es De dónde sacas Ese capital ¿Cómo compraste Esas tierras? ¿No? Porque la mayoría De los De los bolivianos Comunes y corrientes Seguramente te pasa A vos Miriam Y a tus conocidos A tus familiares Para acceder A un departamento Tenemos que tener Un crédito ¿No es cierto? Y es más o menos Nuestro calvario mensual Pero Ya para Acceder a esto Vivir de esa manera Potenciada Quiere decir O heredaste Mucho dinero O algún loco Te regaló el dinero Pero Debe haber Alguna razón legítima Por la cual Vos tenés Tanto dinero Y tenés 150 millones De dólares En 8 años Imposible Para cualquiera Ahora ¿Qué pasa? ¿Se ha habido Ya hay registro De que hayan salido Y hayan entrado Avionetas A una de sus estancias Por ejemplo ¿Hay algún registro Radares Que puedan certificar De que ha habido Este movimiento? Desgraciadamente En Bolivia No contamos Con Con esa tecnología Se estaban implementando Recientemente Los radares Si vos te acordás Desde el año pasado Lo que hay Son las versiones De los De estas personas De los pobladores Que viven alrededor Pero sin embargo También esto Se puede comprobar Las investigaciones Seguramente Nos van a llevar A los vínculos Que ella Tiene Por lo menos Que es lo que Hoy salta Con indicios En temas relacionados Al narcotráfico Yo sé Que la profundización De este De este trabajo Va a ser muy duro Para nosotros Pero te aseguro Te aseguro Miriam Que es muy fácil Muy fácil Dar con Con estas líneas De narcotráfico Que hay en Bolivia En el Beni Nosotros las hemos denunciado Las que están en Santana Las que están en San Joaquín Las que están en San Ramón Las que tienen base También en En Trinidad Hoy están Un poco desaparecidas Pero están ahí Y nosotros Lo que tenemos que seguir Es investigando Y dentro de poco tiempo Seguramente Va a haber resultados Yo le decía A A la gente Que está en esto Es fácil Ver los planes de vuelo Las cantidades de horas Y la cantidad de combustible Que compran Estas avionetas ¿No? Porque te hacen planes de vuelo De una hora de ida A una hora de vuelta El combustible Que te compran Es de siete Para siete horas O sea Van al Perú Vuelven a lo que se llama La media En la media Cargan Cargan Y se van al Brasil Entonces Esto es un trabajo Muy delicado Es un trabajo Que hay que hacerlo Por el bien Por el bien De nuestra sociedad Y desgraciadamente Los últimos catorce años Hubo un manto De impunidad Sobre este negocio Que te genera Más o menos Unos cuatro mil millones De dólares Y es un negocio Muy rentable Y es por eso Que Que hay candidatos Que fueron auspiciados Con estos dineros Hay ¿De quién está hablando Por ejemplo? En el Beni Nosotros conocemos Candidaturas de asambleístas Departamentales Que estaban vinculadas Al narcotráfico Y las denunciamos En su momento Pero Nada progresaba En el Ministerio Público ¿No? Vos ves el clan Castedo Candia Castedo La señora Mayerlin Castedo Fue secretaria departamental De Alex Ferrier Del anterior gobernador Hoy está libre Hemos pedido Que se vuelva a reconsiderar Esas libertades Los tres están libres ¿No? No entendemos La situación ¿Por qué están libres? Las investigaciones Se frenan El narcotráfico Genera mucho dinero Y desgraciadamente Esta transformación Que estamos queriendo Hacer a la justicia Nosotros vamos Recién tres meses Intentamos en tres meses Más cambiar jueces Esperemos que también El Ministerio Público Pueda cambiar fiscales Porque el narcotráfico Llega con dinero Corrompe la justicia Y para nosotros Se hace muy difícil Luchar contra esto Que la corrupción Que la corrupción Está inmersa En la justicia Y en absolutamente Todas las áreas Así es Uno de los posibles Nexos O que se yo Una de las relaciones Que tendría La señora Dora Vallejos Por lo que dicen Los pobladores Sería el exministro Carlos Romero ¿Qué dice él ahora? Bueno Él ha negado Hasta donde sea Que no la conoce Cualquier vínculo Obviamente que es De esperarse Yo no lo voy a juzgar Yo no voy a hacer Un juicio de valor Pero si a nosotros Nos queda la duda Razonable De que él era El ministro de gobierno Fue el ministro de gobierno Que más tiempo Estuvo en el MAS Todo lo que se hizo En contra del narcotráfico Fue una pantomima Lo estamos demostrando ahora Que cuando hay una lucha frontal Si hay resultados Hay mucha gente Que se benefició Del narcotráfico De la corrupción En el anterior gobierno Y si el ministro de gobierno No sabía Lo que ocurría Quiere decir O era parte De la corrupción O era un ineficiente ¿Y qué? Estamos hablando De instituciones Fuertes del estado Que estarían inmiscuidas En esto del narcotráfico Sí, por supuesto Bueno, ya hemos visto La policía, por ejemplo Sí, por supuesto En el caso Montenegro Sí, por supuesto Tenemos el general Que ha agarrado preso En Estados Unidos Tenemos la policía Aquí con el caso Montenegro El coronel Medina Pero además también Hay otras instituciones Como el CONALTIT Que es el Consejo Nacional De Lucha contra el Narcotráfico Que nunca funcionó Tiene 20 millones de dólares Si no me equivoco De presupuesto Pero nunca funcionó Nosotros lo estamos reactivando Para trabajar en contra De Del narcotráfico Pero además Querida Miriam Esto estaba ligado A un partido político A campañas Nosotros Estas son cosas Todavía que se están Investigando Pero ¿Cómo se recolectaba El dinero? ¿Quiénes eran los recolectores De lo que llaman La cobertura? ¿No? Hay versiones De que está inmiscuido El hermano De García Linera Quien se movía En el Beni Quien era el que iba Y recogía estos dineros Para Para la campaña Para la campaña Y para pagar la cobertura Porque los narcotraficantes Pagan cobertura mensual Si aquí está metida La gente De narcóticos De GAC De Asana Que llegaba Hasta el ministerio De gobierno ¿No? Y si llega Hasta el ministerio De gobierno Llega hasta el presidente ¿No? El ministerio De gobierno Es el hombre fuerte De Del presidente ¿No? Y con esto Se pagaban campañas Se pagaban un montón De cosas Que están saliendo A la luz Que van a seguir Saliendo a la luz Nosotros hoy estamos No te lo puedo Comentar a profundidad Porque todavía Estamos trabajando Pero nosotros Yo creo que después De carnaval La primera semana De marzo Vamos a denunciar Más de un caso Que tiene que ver Con corrupción Con narcotráfico Con tráfico De influencia Con prostitución O sea Esto es una cadena Criminal Que vos no tenés idea Con gente Que hoy se está animando A hablar Con gente Que fue parte de eso Ex funcionarios públicos Ex fiscales No te olvides Del gabinete jurídico Que se creó Que fue una de las Ollas de corrupción Más grandes De nuestro país Lo estamos trabajando Bien Lo estamos trabajando De manera responsable De manera seria Y hasta marzo Nosotros vamos a presentar Los casos Muy bien Vamos a estar nosotros Pendientes Otro de los casos Porque en horas de la tarde Se ha informado De que la señora Lorgia Fuentes Habría sido detenida Allá en la mañana Se habló De que lanzaron Una orden de aprehensión ¿En qué está este caso? Ah, en este caso Nosotros Apunta a lo mismo Perdón ¿Tendría relación Con lo de Dora Vallejos? Tiene Si querés vos Las mismas características Seguramente las investigaciones Nos van a dar Si es que Tiene algo que ver Una con la otra Las versiones Y esto lo pongo Como un supuesto Porque es así Yo no lo puedo afirmar Establecen que las dos Fueran Parte operativa Si querés De delitos de corrupción Del ex ministro Romero Me permite Hemos tenido A inicio de semana La presencia Del periodista español Alejandro Entrambasabas Quien ha sido El que ha denunciado Justamente Este posible nexo De la señora Fuentes Con el ex ministro Carlos Romero Pero dijo Otras cosas más Vamos a presentarle Este cortito Y enseguida conversamos Trabajado para la CAMSE Pero Hay dos pruebas Como mínimo La tarjeta Que estoy mostrando Y luego Este contrato De arrendamiento Que yo me hago con él Y lo hago público Durante dos años y medio Ahí estuvo instalada La sede de la CAMSE Tuve acceso a unos documentos Que probaban que ese inmueble Era de Lorgia Fuentes Yo cuando me pongo en contacto Con ella Me lo niega Tajantemente Y obtengo Otra prueba más Que es este contrato De arrendamiento Cuando yo acudo A ese inmueble Para contrastar la noticia Me encuentro con que En ese piso Hay un cartel Del ministerio de salud Y este es el famoso contrato Suscrito entre El ministerio de salud Y La propietaria del inmueble Lorgia Fuentes Betancourt Ella yo creo que conmigo Ha tenido un trato exquisito He escuchado Todo lo que ha querido decirme Hasta que comenzó a amenazarme Y como consecuencia De la publicación De esa pequeña parte Y del gran escándalo Que se ha armado Se han puesto en contacto Conmigo Algunos de los aludidos En ese momento Lorgia Fuentes Se encontraba con su familia De viaje en Rusia Y cuando llega de ese viaje Ella lo que denuncia Es que su hermanastra Que fue la persona Que se encontró muerta Había formado parte De un atraco A su casa Con varias personas más Ahí se inicia Una investigación Policial Pero no referente Al asesinato Referente Al atraco Y con motivo De esa investigación Hay una persona En prisión preventiva Pero que no se la está Solo una Pero que no se la está Acusando de asesinato Se la está acusando De haber participado Junto con la Hermanastra de Lorcia Que fue brutalmente asesinada En ese atraco A su casa A mí me ha costado Muchas horas de sueño Y muchísimos disgustos Pero hay que recalcar Una cuestión A mí Esta información No voy a buscarla Me llega a mí Yo soy un periodista De investigación Que lo único que ha hecho Ha sido descubrir Una denuncia Que ha sido ocultada Durante mucho tiempo Y descubrir El contenido De esa denuncia Así como Alejandro Entramasaguas Ha tenido la oportunidad De venir aquí A decir Su verdad Con relación a la investigación Que está realizando También Se la hemos ofrecido A la señora Lorgia Fuentes Para que ella también Pueda utilizar El mismo tiempo Y decir lo que ella Considera que es Su verdad Lamentablemente No pudimos tenerla Con nosotros En hora 23 Usted ha pedido Esta solicitud De aprehensión Por presunto delito De ganancias Ilícitas Durante el gobierno De Evo Morales En contra de la señora Lorgia Fuentes ¿Qué pruebas tiene Ministro? A ver Nosotros Hacemos eco De las denuncias Que hace Alejandro Yo me he reunido Con Alejandro Hemos visto Los documentos Con Alejandro Esto nace De la Denuncia De una Ex amiga De la señora Lorgia Fuentes Que es la testigo Que es la testigo Que está En calidad De protegida En este momento Porque además Ella ha recibido Muchas amenazas De muerte Ella hace Una presentación De esta denuncia El año pasado Ante el ministerio De gobierno Porque ella Quiere poner En evidencia Ante los que Le están amenazando Yo Yo Estoy animándome A hablar Creo que ha habido Entre ambas Insultos Y amenazas Si Ella Nosotros Tenemos la recepción De la denuncia De ella Pero no aparece En el ministerio De gobierno Está registrado Está todo Pero físicamente No hay la denuncia Ella Cuando es amenazada Huye Estaba Si querés De manera Clandestina Viviendo En el área rural Y luego De que cae el más Y pasa todo esto Ella ya se anima A buscar Más o menos Por donde Denunciar Ella establece Lo siguiente Primero Que la señora Lorgia Fuente Era Una representante De CAMSE Una Zapata Si querés Creo que trabajaba En la CEMEC No en la CAMSE Si que es una subsidiaria En realidad Creo que la CEMEC Es subsidiaria De otra Empresa Al igual que la CAMSE Lo que nosotros Estamos demostrando Que con sus tarjetas Ella Iba y hablaba Por CAMSE Y así Además Ciertos lobbies En la denuncia Que se está presentando Es que ella recibe Una comisión De casi 6 millones De dólares Por un contrato ¿No? Que eso es lo que Lo primero que nos llama La atención Lo segundo que llama La atención De su versión Es que hay En medio Un asesinato El de la hermanastra El de la hermanastra De la señora Lorgia Fuente ¿No? Que se dio Que no fue investigado Y que se lo siguió Por robo Donde se habla Una suma De 750 mil dólares Por la muerte De la hermanastra ¿No? Mínimamente Esto Obviamente Debe ser Seguido E investigado Por las autoridades Posteriormente Se habla Bueno Uso de De droga Delante de un menor De edad Donde se han Se han ¿Se ha verificado Si esa fotografía Es real O está publicada? Se la han presentado A nosotros No nos corresponde Hacer una pericia Pero si al ministerio Público ¿No? Mínimamente Además Hay ya los vínculos Con el esposo Que es de nacionalidad Rusa Se están investigando Hoy indicios De la señora Loria Fuentes Con contratos Con el ministerio De energía Que tiene que ver Con temas De energía Y el gobierno Ruso Y además También estamos Investigando Ya unos temas Que son mucho Más sensibles Que no sé Si nos van a conducir A delitos O solamente Eran temas De extorsión Que yo sé Que Alejandro Lo va a denunciar Hoy en la noche Yo no quiero quitarle Él me lo ha contado En la intimidad Del trabajo Que estamos realizando Pero que llevan A temas De extorsiones Veremos Si se asienten Algo eso Pero son temas Demasiado delicados Lo que hacía Esta señora Loria Fuentes Para O como encargo Del ministro Romero Vamos a hacer Seguimiento De lo que ustedes Están realizando Y obviamente De este caso Y el de Dora Vallejo Porque Ha llamado muchísimo La atención Ministro Muchas gracias Por haber venido Miriam Un placer Muchas gracias Un gusto haber conversado Con usted Muchas gracias Vámonos a una pausa Por favor No importa el color Que tengas Serás bienvenido No importa el color Que veas Serás percibido Esta noche Tenemos la presencia De la señora Rutmina Anterior Candidata A la presidencia Por Pambol Pero ahora Se va a presentar El 3 de mayo Como candidata Vicepresidencial Rutmina Nació en La Paz El 14 de diciembre De 1972 Abogada de profesión Dirigente sindical Del transporte En la ciudad De Cochabamba Emigró a España Por 5 años Fue chofer de taxi Fue líder De comerciantes Es dirigente De la Asociación Nacional De Esposas De Suboficiales Sargentos Cabos Y policías Anes Clapol Fue candidata Al cargo De segunda senadora Por Cochabamba Representando al partido Demócrata cristiano PDC En 2015 Fue por un periodo De 3 meses Subalcaldesa Del municipio Quillacollo Ocupe el cargo De mujer y familia De la Unión Interamericana De Derechos Humanos De la Policía Latinoamericana 2019 Candidata a la presidencia De Bolivia Por PANBOL Actual candidata A la vicepresidencia De Bolivia Por el partido Acción Nacional Boliviano PANBOL Es un gusto saludarla Lista para iniciar Para iniciar una campaña Que ahora sí Yo creo que es La esperanza De los bolivianos Y una campaña Con fuerza Porque la anterior Campaña Para las anteriores elecciones Estaba usted todavía La cimadita Sí, evidentemente Mira, pese a que Habíamos salido del hospital La obligación Y la responsabilidad De poder Acabar Con la campaña ¿No es cierto? Porque era el último mes Pues lo hicimos Desde la silla de rueda Lo hicimos De como pudimos Pero era Incluso cuando venía Aquí a entrevista Era un poco complicado Para que usted Esté sentadita Es verdad Es verdad Miriam, yo te agradezco De verdad Cuando vine aquí Pues salí Había salido Creo a los dos días Del hospital Exactamente Pero era un compromiso Y una obligación Como líder Y como candidata También A ver ¿En qué ha quedado Pero la parte judicial De aquello? Con la denuncia Y todo Sobre su accidente Miriam, yo te digo Igual como del pueblo boliviano No hay justicia Y más aún Cuando pues estaba El gobierno de turno En que todo era comprado A las autoridades De la justicia Porque hizo la denuncia ¿Verdad? Se presentó la denuncia Ante el ministerio público Se solicitó La investigación correspondiente Lamentablemente No quedó en nada La justicia Lamentablemente Creo que es para el que Tiene influencia política El que tiene dinero Y para los pobres Para nosotros No hay justicia Antes y ahora Antes y ahora Y continuamos Yo creo que Pero yo creo que Este 3 de mayo Dios mediante Puede cambiar El destino de Bolivia Ustedes están pensando Me imagino Ver esta parte La parte judicial En realidad Casi todos los candidatos Recuerden En la anterior campaña Dijeron lo mismo Hay que cambiar A la justicia Evidentemente Mira yo pienso que Cuando nosotros Somos parte de este pueblo Cuando estás ahí Exigiendo digamos Tenemos el cambio No puedes hacerlo Desde abajo Es importante ser Actor principal Para poder realmente Actuar Y cambiar Lo que corresponde Tanto en ley Y todo lo que corresponde En Bolivia No solamente es la justicia Tenemos la salud La educación Y bueno Todo lo que los bolivianos Nosotros quisiéramos mejorar Exactamente ¿Por qué ha decidido Ser en esta oportunidad Candidata a la vicepresidencia? Mira yo pienso Que es importante Que Bolivia Tenga una esperanza En un partido Que no sea Caudillista Que no sea Tal vez Simplemente Que el líder Quiera estar arriba Yo creo que he sido La única candidata Estoy segura Que he sido La única candidata Que he declinado Mi candidatura He indicado Que por la unidad Que el pueblo pedía Pues Ruth Nina Ha declinado Su candidatura Hemos tomado La sigla Hemos entregado Las organizaciones sociales Don Samuel también Le ha seguido el paso Obviamente Pero No le ha declinado También Claro Pero también Su decisión de ser presidencial Es evidentemente Pero yo creo Que es importante Que la nueva generación Pues tenga esa oportunidad Y nosotros lo hicimos así Pero lamentablemente No se dio la unidad Porque todos Querían ser presidenciables En ese sentido Pues Pambol Ha tenido que también Tomar una Una determinación Para poder participar En esta coyuntura Electoral ¿Por qué? Porque creo que Como partido nuevo Y una generación nueva No podemos quedarnos Rezagados Y por qué no La idea de aliarse Con alguna De las actuales Alianzas O partidos Mira Miriam Por esto de la unidad Por ejemplo Quiero que sepa El pueblo boliviano Ruth Nina se ha sentado Con todos y cada uno De los candidatos ¿De los actuales candidatos? De los actuales candidatos ¿Incluyendo la presidenta? No En ese momento La señora presidenta Todavía no era candidata No era candidata Si no Nos hemos sentado Con todos los candidatos Y así también Con los partidos políticos Convocando a la unidad Porque Ruth Nina Ya no era candidata Pero todos y cada uno Lamentablemente Querían ser presidenciales En ese sentido Nos hemos sentido Muy decepcionados De que realmente No se iba a dar Esa famosa unidad Y es por eso Que Pambol Tuvo que tomar También su rumbo ¿No? En algún momento Ruth Nina pensó ¿Quién podría haber sido El presidencial De esa posible unidad? Claro que sí Nosotros Si al declinar La candidatura Queríamos dar paso Con la sigla De Pambol Una nueva generación Pues a los candidatos Que en ese momento Estaban digamos Eran la esperanza De los bolivianos Para poder decir Bueno pues aquí está la sigla Adelante los nuevos líderes Ruth Nina se bajó De la candidatura Eso es del desprendimiento Yo pienso que por Bolivia Realmente hay que optar De esa manera Pero no se dio Tuviste ya después Lo que ocurrió Con los nuevos líderes Y los candidatos Y bueno pues ahora Estamos ya en Once candidaturas Ahora En esa coyuntura electoral Son tantos ahora ¿Qué dice de Leopoldo Chuy? Mire Bueno yo lo único Que puedo decir Es que todos tenemos Derecho a participar Pero también Yo creo que es importante Que para enfrentar Unas elecciones En esta magnitud Ahora Hay que tener Base social Yo creo que eso La hemos venido Trabajando muchos años Pan Bol se caracteriza De tener esa Esa alianza Con el pueblo Y los sectores sociales Siempre lo hemos manejado Antes El movimiento Al socialismo Era el único Realmente que Decía que manejaba Las organizaciones sociales Luego aparece Pan Bol Y siempre ha sido La voz De los sin voz De aquellos sectores Más humildes Del sector Del pueblo Popular De la clase media Y bueno Hoy nos sentimos Más fortalecidos Porque creo que Realmente nos hemos Identificado con esos sectores Y es por eso Que hoy estamos De la mano De muchos sectores sociales De los cooperativistas Mineros Sectores de los pueblos Indígenas Comerciantes Gremialistas Transportistas Esa Esa es la verdadera Identidad de Pan Bol Con su presidencial Le han logrado Digamos Entrar de acuerdo Con relación A lo que desean En caso de que lleguen A ser gobierno Evidentemente Nosotros siempre Hemos dado el espacio A estos sectores Que bueno Si más antes Digamos Temían tal vez Represalia De parte del gobierno Era un tal vez Por debajo De decir Yo nosotros vamos a apoyar Esos eran nuestros sectores sociales Esos votos Que en la anterior fraude Nos robaron Donde realmente Hicieron aparecer a Pan Bol Como si no tuviera base social Yo creo que Ahora por justicia Corresponde Estar en esta coyuntura electoral En el cual realmente Vamos a mostrar Que votos realmente Le han robado a Pan Bol Y cuantos sectores Y organizaciones sociales Tiene Pan Bol ¿Está usted entonces Consciente De que le han robado En la anterior elección? Totalmente ¿Se acuerda Que porcentaje sacó? Claro Era el 0.7% Y mira Nosotros lo hemos denunciado Al Tribunal Supremo Electoral A la presidenta Que hoy está presa La señora Choque Nos Hicieron el fraude Con 111 candidatos Miriam 111 candidatos Que no fueron inscritos En el Tribunal Supremo Electoral Y que ahora El actual presidente Del tribunal Nos devolvió Las carpetas 111 carpetas Yo te la puedo mostrar Como nos devuelven Intactas Pero del Tribunal Supremo Electoral Y eso no es fraude Los mejores candidatos Potenciales De pueblos indígenas Uninominales Que no fueron inscritos Ahí empezó para Pambol El atropello El fraude Y más todo lo que se vino En el fraude electoral Que ya desde conocimiento General del pueblo boliviano Ruth Lina dice Que un candidato Tiene que tener base social Don Carlos Mesa ¿Tiene base social? Mira Yo te puedo decir Que cada uno De los candidatos Tuvieron su época Si el señor de Mesa En su momento Fue presidenciable Tuvo su gente Pero esta es una coyuntura nueva En la cual La nueva generación Ahora Nosotros Tenemos esa base social Que antes tal vez lo tenían En ese sentido Hablo por ejemplo Del movimiento socialismo Era el único que manejaba Los pueblos indígenas Sectores sociales Pero sigue manejando Yo pienso Que realmente ha mermado bastante ¿Por qué? Por el tema De que ya no tienen un líder Que está en Bolivia Y aparte de ello Pues lamentablemente Está Es un partido político Que en vez de subir Ahora va en decadencia Entonces En ese sentido Además No tiene buenos liderazgos Y es por eso precisamente Que Bolivia Hoy quiere un partido nuevo Generación nueva Sectores sociales Que verdaderamente Representen En cada escaño Del parlamento Y de esa generación nueva ¿Usted cree que el señor Camacho Tiene base social? Yo creo que no Yo creo que no Porque cuando hablamos De un líder Que tiene base social Tiene que llegar Al oriente Al occidente Al norte Y al sur No solamente es Digamos Captar El oriente O solamente el occidente En ese sentido Pambol se caracteriza De poder llegar A todos estos sectores Yo pienso que eso Se va trabajando No en 21 días Eso es un trabajo De años De liderazgo Cuando eres dirigente Del transporte Allí tienes Y empiezas a formar Base social ¿Cómo usted? Claro que sí Y cuando ya eres dirigente De otros sectores O cuando ya empiezas Digamos a tener Alianzas con sectores Grandes Esa es la base social Y no se lo hace En 21 días Miriam Es un trabajo De muchos años De liderazgo Y también de ser Parte de ese pueblo ¿Cómo la ve a la presidenta Ya como candidata? Mira yo pienso que Lamentablemente Nos sentimos defraudados Los bolivianos Y las mujeres especialmente ¿Qué también? Claro que sí Porque nos hemos caracterizado Las mujeres De tener una palabra Que muchos confían en nosotras Y nos dicen pues La mujer es más leal Cumple su palabra Y lamentablemente Vemos a la presidenta Que no ha cumplido su palabra Porque nosotros Nos cansamos de Evo Morales De ser candidato Y también ser presidencia O sea presidente De los bolivianos Ahí fue la duda De que él pues Nominaba a los vocales Del tribunal Y también tenía Digamos manipulado La justicia Y todo ello Nos cansamos de eso Los bolivianos Pero lamentablemente La señora Áñez Incluso yo no mismo No lo vamos a mentir Y el pueblo lo sabe Entonces No me Compete a mí juzgarlo El pueblo boliviano Va a juzgar Con su voto Este 3 de mayo Realmente yo pienso Que es importante ello Y bueno decirle A la señora presidenta Que realmente Yo pienso que El camino Que se le había Encomendado La tarea Que el pueblo Le encomendó No era ser candidata No era elegirse A los vocales Del tribunal Para poder digamos Hacer lo que Evo Morales hizo Entonces Yo creo que desde ahí Pues lamentablemente Se ha decepcionado El pueblo boliviano Pero es el pueblo ¿Quién va a juzgar? A ver Rutina tiene base social Desde pequeña ha trabajado Ha mantenido a la familia Ha sacado adelante A hermanos Hermanas También ha estado Con los transportistas Con las familias De los policías ¿A quiénes más Va a representar usted? Yo pienso que Cuando uno ya es En el tema Digamos De líder Política Ya no representa O sea un solo sector Si has pasado a ser De gremialista Transportista Dirigente De una organización Ya representas A ese pueblo entero Ya no puedes representar Ni identificarte Con un sector En ese sentido Rutina y Pambol Se identifica Con el pueblo Más humilde Eso sí No somos enemigos De los ricos Pero somos más amigos De los pobres Porque esa es nuestra base Venimos De los sectores Más humildes Rutina Es hija de una mujer Cochala de pollera Orgullosa Miriam Porque esa mujer Esas mujeres Nos han enseñado A nosotros Se han sacrificado Para sacarnos Profesionales Y hoy Somos parte De esa clase media Pero nunca olvidamos Nuestras raíces Y es por eso Que nosotros Como Pambol Representamos A esos sectores Más humildes En los que Estos 14 años Y muchos años atrás Solo han servido De escalera Y nunca realmente Les ha llegado El verdadero cambio Que los bolivianos Esperaban Muchos candidatos Dicen que Estamos viviendo Otra coyuntura Sin embargo Dentro de esta coyuntura Seguimos viendo Casos de corrupción ¿Qué dice Rutina? Evidentemente Eso es algo Que yo sé Que no se puede cambiar De la noche a la mañana Es un gobierno Transitorio Entendemos Pero lamentablemente También vemos Con mucha decepción La situación De que Si los bolivianos Que hemos luchado Por la democracia Porque Rutina ha estado En esa lucha De la democracia La hemos visto Hemos estado Yo simplemente Digo El pueblo Es el que juzga Rutina no va a decir Desde donde ha luchado Como parte de ese pueblo Por recuperar la democracia Pero no fue Para sacar Aquel Que oprimía Al pueblo Como dictador Para que entren Aquellos Que han lastimado Al pueblo boliviano Mira Si nosotros Como clase media Realmente Estamos molestos En eso Porque lo vemos Nuevamente Aquellos Que han lastimado Y con todo respeto Lo voy a decir Aquellos De la derecha Como le decían Dice el pueblo Como el señor Samuel Doria Medina Tuto Quiroga Y muchos Que han gobernado Están sentados En el palacio ¿Fue para eso La lucha Miriam? ¿O fue la lucha Para un cambio? Porque eso es lo que Lastima al pueblo Más oprimido Y te lo estoy haciendo Conocer Lo que el pueblo Dice desde abajo Porque hemos sacado Aquellos Aquel dictador Para que entre Aquellos que han lastimado Aquel octubre negro Febrero negro O aquellos que realmente Han entregado Las empresas De los bolivianos A las transnacionales Eso es lo que El pueblo no hace Es decir Que el pueblo Se siente utilizado Por lo que ha pasado En los hechos de noviembre Nos sentimos utilizados Diría yo Porque vemos ahí En el palacio Ya no a nuestra gente humilde Vemos a aquellos Que realmente representan Aquellos que No son parte De ese pueblo Si ves la cámara De diputados De senadores O gente que ahora Ella acude Son gente Que realmente Ya no hay La gente del pueblo Mismo Entonces yo creo Que este 3 de mayo Va a ser importante Para cambiar el destino Y el futuro de Bolivia Tomando en cuenta Que es un gobierno Transitorio ¿Qué es lo que Piensan ustedes Cambiar en caso De que lleguen A ser gobierno Que quisieran Que cambie En el país Que mejore O que deje De existir Digamos Cambios Transcendentales Un cambio Transcendental Fuera de lo que es Salud Educación Y todo lo que Corresponde En justicia Creo que ahora Que nosotros Vemos la figura Clara Con los compañeros De las cooperativas Mineras Porque ahora Tenemos un nexo Muy directo Con las compañeras Palliris En las minas Que realmente Trabajan Hemos estado En las minas De distintos sectores Tanto de La Paz Y otros departamentos A la cabeza De nuestro candidato A la presidencia Del compañero Feliciano Mamani Realmente vemos La verdadera realidad Y lo que vamos a hacer A nuestro gobierno Nunca más Miriam Permitir Que realmente Nos vuelvan a robar Nuestras riquezas De los bolivianos Y hablo de nuestros Minerales Para empezar Porque ahora Si tenemos El conocimiento De cómo Al explotar Todas las minas Las riquezas Que tenemos Se las sacan afuera Y los bolivianos Quedamos con las migajas Lo primero Que vamos a hacer Es proteger Todos nuestros recursos Naturales Solo así Vamos a lograr Sacar adelante Bolivia No permitir Que nos saquen Nos exploten A nuestros bolivianos Para que puedan Salir afuera Todas nuestras riquezas Y Bolivia Queda en la pobreza Eso nunca más Va a pasar Con panbol A la cabeza En este gobierno ¿Cómo ven economía? Nuestra economía Lamentablemente Está totalmente Puedo decir Nada estable Porque los bolivianos No tenemos Una fuente laboral No tenemos Una economía En un salario justo Eso yo creo Que es muy importante Trabajarlo Fuentes de trabajo Y así mismo También crear Empresas Que puedan Generar empleos Bolivia realmente Necesita Un giro De 100 grados Pero con una nueva generación Porque Si bien vemos Candidatos presidenciables Respetamos Todos tienen El derecho De participar Pero ya sabemos Cómo han gobernado Y entonces Es hora Que a los bolivianos Nos toca Ver qué puede hacer Una nueva generación Y esta vez No estamos practicando Miriam Quienes Ahora estamos A la cabeza De panbol Con el compañero Feliciano Y mi persona Hemos sido dirigentes Sindicales Hemos manejado Masas No venimos De tener que salir De escritorio Somos gente Del pueblo Realmente sabemos Que es ganarse Un pan En la mesa Para nuestras familias En ese sentido Nosotros si tenemos Conocimiento De la verdadera realidad De los bolivianos Entonces yo creo Que es importante Partir de ello Para poder gobernar A tu país Conocer La verdadera realidad Y hay Ese es el asunto Meterse hasta lo más profundo Y conocer Y conocer absolutamente A todos Va a visitar El oriente Pandobeni Mira Miriam Yo he tenido La oportunidad Por eso digo Pues el hecho De haber viajado Diez meses En la anterior Campaña Que ha sido más larga Realmente Hemos llegado A conocer Los sectores Más humildes Pueblos indígenas De los Buenayee De los Chipayas De Oruro De los Yuras En Potosí Sectores donde Muchos de nosotros No conoce Esa cultura Pero son nuestra gente Nuestra raíz Entonces en ese sentido Yo he tenido El placer Y gracias al apoyo De las organizaciones sociales Conocer los nueve departamentos Ahora pues al compañero Feliciano Realmente Es solamente Digamos decir Bueno ya vamos allá Y todos los departamentos Mira en este momento El compañero Feliciano Candidato a la presidencia Ayer en la noche Estaba en Oruro Con una gran reunión De todos los sectores Mineros en Oruro Y esta mañana He estado en Chuquisaca A primera hora Con reuniones De todos los sectores Y en este momento Casi a las siete de la noche Está llegando a Cochabamba Para poder reunirse Con todos los sectores Mineros de Cami Y otros sectores Y bueno Mi persona tengo Beni y Pando Ya delegado De mañana a primera hora Me viajo Ese es el trabajo conjunto De compromiso Por los bolivianos Mira Es así como estamos trabajando De palpar Que quede en la piel Lo que es realmente El país En todas sus latitudes Eso es lo que yo pienso Que es importante Miriam Para un candidato Conocer tu país De nada sirve Ser candidato a la presidencia Como vemos ahora Extranjeros Que vienen A querer gobernar Bolivia Cuando aquí tenemos Verdaderos liderazgos Gente que ha salido De las bases Y orgánicamente Como el compañero Feliciano Nuestro candidato A la presidencia Él ha salido Respaldado Por los nueve departamentos De los sectores Mineros De la CONCOBOL Que es la cooperativa A nivel nacional Que no solamente Aglutina las cooperativas Mineras Sino también Lo que es Digamos FENCOMIN Y también Digamos Telecomunicaciones Gremialistas Transportistas Aproximadamente Más de 6 millones De afiliados Yo creo que Realmente Esa es La base social El pueblo boliviano Sectores en los nueve departamentos Y un líder Candidato a la presidencia Que salga Respaldado Por los nueve departamentos Eso es tener base social Para poder ser Candidato a la presidencia Gracias por haber venido Vamos a estarla Convocando ya Para hablar de temas Más profundos Con relación A lo que ustedes Van a plantearle al país Muchas gracias Miriam Invitar al pueblo boliviano A ese pueblo Que realmente Ha recuperado la democracia Agradecerle Invitarles A que sean parte De esta nueva generación De este nuevo partido A la cabeza De nuestro compañero Feliciano Mamani Un cooperativista Minero Que sabe la realidad Y que pues ahora Es nuestro candidato A la presidencia Acompañado de mi persona Muchas gracias Muchísimas gracias Y usted no se olvide El domingo Tenemos una cita Importantísima 21 horas Vamos a conocer Los datos De nuestra primera Encuesta nacional De intención de voto Un compromiso Trascendental Está cerca Los análisis Las proyecciones Y el debate Que genera polémica Bolivisión te presenta La primera gran encuesta Rumbo a las elecciones generales 2020 Este 16 de febrero Bolivia decide A las 21 horas Tenemos que ponernos ya en modo de carnaval Felicidades compadres Comadre contigo va a ser la próxima semana Hoy estoy con don Jaime Gamarra Que es presidente De la Federación Folclórica Departamental De la Paz Y es que ya se han escogido A los personajes Del carnaval paseño Los que van a participar En el ANATA paseño ¿No es cierto? Bienvenido ¿Cómo está? Miriam Muchas gracias Por la invitación Es así La Federación Folclórica Departamental De la Paz El Arco de las 20 provincias Obviamente como parte activa Del comité impulsor ANATA paseño 2020 Tenemos obviamente Dos grandes eventos De los cuales Estamos focando Y primeramente La elección de los personajes ¿Vale decir? Que ha debido ser Exacto Y así a la vez Bueno despidieron también Las bandas Los ex personajes Ahora ellos No es el turno De los nuevos personajes Para alegrar Y estar en toda la agenda Carnavalera Eso quiere decir Que van a estar de fiesta Todos los días Jocelyn Felicidades Tú has sido escogida La cholita De este carnaval Muchas gracias Sí la verdad Fue una emoción única Admito que había Muy fuertes participantes En los cuales Estoy agradecida Con la Asociación De Conuntos Folclóricos De Villa Victoria Yo soy la representante De Villa Victoria Sí Ah saludos Fuimos uno de los Dichosos ganadores Y bueno Prometerles a cada una De la ciudadanía paseña Que voy a derrochar Muchísima alegría Y principalmente Hacer florecer Lo que es el ANATA A ver ¿Qué es lo que califican Para escoger A la cholita paseña Por ejemplo? Principalmente Entra lo que es La carisma La alegría De una cholita Y lo principal Que es mantener La tradición De la chaquetilla También la pollera Mucho tiene que ver También la vestimenta Porque con ese tiempo Ya ha habido Mucha distorsión De lo que es Nuestros trajes Así Mira Distorsión siempre hay En todo esto ¿No es cierto? Y pepino Ha sido escogido Julio César Ya nos permita Voy a mirar ¿Cómo estás? Bueno me imagino Que por eso La han escogido ¿No? ¿Estás mamita? Adulador Sinvergüenza Pepino cholero Así es ¿No? Sí, sí, sí Pepino Te pareces aquí A uno de mis camarógrafos ¿Ah, sí? ¿Cómo estás solita Conmigo? Va a estar hoy día Ah, ya muy bien Perfecto Tú vienes de Chayapampa Ya se presenta La zona de la poderosa Zona de Chayapampa ¿Y cómo es tu zona? ¡Oh! Esa es la cuna De la familia carnicera ¿Carnicera? Toda la familia carnicera Ahí en la ciudad ¿Ah, qué bien? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Por qué no ha venido el chuta? Bueno Sigue compadreando Sigue compadreando Hasta estas horas Ya lo traeremos En otras oportunidades Sin embargo También quiero hacer Enfasis a que Bueno La Federación Fulcórica También está organizando La elección de la Zeyna Nata Y al día de hoy Precisamente En estos momentos ¿No? Ya deben estar escogiendo En este instante Están escogiendo ya ¿No? A la Zeyna La señorita Fulcórica No, la señorita Nata ¿No? Se está realizando A campo abierto En la plaza de San Francisco Con grupos invitados Y bueno Prácticamente se complementa Ya a los personajes Del Carnaval Nata Que los estarán Obviamente Ya en las actividades En el curso infantil Estarán en la farándula Estarán en el Xisca Nata También Y el Marte de Chaya Y no concluirá ahí todavía Porque tenemos el carnaval En la asociación De la Corcova del Carnaval Que es la victoria ¿No? Estamos ahí Bueno Ahí sí Bueno Se van a despedir ya ¿No? Nuestros personajes Pero asimismo Los personajes Que van a ser elegidos Han sido elegidos Ya van a participar ¿No? De las actividades Que tenemos Al igual departamental Porque la Federación Faltuónica Tiene más de 200 Asociaciones Tendremos entradas De chutas y pepinos En La Paz En La Paz Y las provincias Obviamente Y va a ser Para disfrutar Así es Me indican Que ya tenemos Que despedirnos Así es Que por favor Querido Pepino Y tú también Querida Jocelyn Demostra Porque han sido Escogidos anoche Por favor A disfrutar E invitamos además A la gente Que participe De este carnaval paseño ¿No? Así es A todos los paseños A Chocutas Pico Verdes ¿No? Esto es nuestro carnaval Ya tenemos Nuestros personajes En disfrutar Los carnavales Eso muy bien Gracias por haber estado Con nosotros Ya sabe El carnaval paseño Los espera Con los brazos abiertos Y nosotros Como hora 23 En unas horas más Volvemos Siempre Volvemos Like Si Si Haz Tenemos 12 Subverten Cres En Gracias por ver el video.